Creo que todos entendemos que la luz es lo que nos da finalmente el sustrato con el cual nos ganamos el pan. Pues la luz es para mí la vida. Algo que me da un espacio acogedor. La luz es un fenómeno natural. Un ambiente muy cálido. Cuando tienes un hijo en brazos y lo ves sonreír, que te acaricia o te pone la mano en tu seno, ese es un momento de luz y de vida. La luz es un fenómeno natural. Es algo que se encuentra en la naturaleza y es un fenómeno físico. Así hay que comprenderlo. Es parte de todo un espectro electromagnético que existe en la naturaleza. La luz está comprendida en una región de todo ese espectro electromagnético. Y la luz está definida en función de lo que nuestros ojos pueden percibir. A lo largo de la evolución del ser humano, este solamente se adaptó a percibir rangos del espectro electromagnético en términos técnicos, entre 400 y 700 nanómetros de todo ese espectro electromagnético. Eso es básicamente la luz. Y se puede comprender de diferentes maneras. En sí, para los físicos o de manera física, la luz tiene una dualidad que se comporta como onda, como si fuera una onda mecánica en el agua o como una partícula. Es algo un poquito complicado, pero en algunos casos se presenta de una manera y en otros casos se presenta o se explica de otra forma. Bueno, a lo largo de la historia ha habido muchos experimentos y ha sido así porque no se comprendió la naturaleza de la luz con un solo científico o con un solo experimento. Entonces, ha habido observaciones a lo largo de toda la historia, desde los griegos, los árabes, en la Edad Media y bueno, fue justo ya casi al final de la Edad Media cuando empezaron a observar fenómenos de la luz que tienen que ver con un comportamiento ondulatorio. Yo estoy intentando medir glucosa de manera no invasiva mediante luz. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, porque ya llegamos a la parte donde tenemos que hacer mediciones con sangre. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar muestras de sangre, 4 mililitros de sangre y entonces cada mililitro ir variándolo en función de esta solución glucosada. Esta es una solución glucosada del 5%. Entonces, lo que estoy haciendo es intentar reducir la cantidad de glucosa que hay en esa solución para tener un aproximado. Con este que es un glucómetro me voy a medir la glucosa y voy a saber cuánta glucosa hay en mi sangre. Entonces, en función de yo lo que pueda, por ejemplo, ahorita estoy haciendo disoluciones. En un mililitro de solución glucosada estoy poniendo, por ejemplo, 6 mililitros de agua inyectable para reducirla. Y así medir con el glucómetro y saber cuánta glucosa yo tengo. Para cuando yo la agregue a mi sangre, sepa cuál es la cantidad de glucosa que estoy agregando a mi sangre. Y ver si tenemos una relación entre lo que podemos medir a través de la luz y la glucosa que hay en la sangre. La luz son fotones, son partículas que viejan. Entonces, tú puedes detectar cambios en cosas dependiendo de esas partículas. Porque dependiendo de la densidad del medio, entonces tú puedes tener más paso de luz o menos paso de luz. Entonces, para mí son como partículas fotones. Entonces, de hecho, pues hay una rama que es la biocotónica. Pues la luz es la que da vida. O sea, realmente sin la luz no habría vida. Bueno, hay una teoría que platicamos la otra vez, en donde gracias a la radiación UV se empezó a formar la vida. En el planeta. Porque, bueno, la radiación UV es mala para nosotros, ¿no? Pero cuando se empezó a formar más la capa de la atmósfera, fue que la radiación UV empezó a entrar menos. Y entonces, si vemos que, pues el mar, o sea, hay una profundidad en el mar, entonces, o sea, en la parte baja del mar, entonces se forma la vida. Entonces, para mí la luz es vida. ¿Qué es la radiación UV? El mar. Pero desde mi punto de vista es solamente eso, una mera representación. Porque en realidad una persona no puede emitir luz, salvo las luciérnagas. Y eso es porque tienen un cambio ahí químico que producen luz. Pero una persona como tal no puede emitir luz, físicamente no puede emitir luz. Es imposible. Chau. Chau.